El tema no es que estemos de acuerdo en que tiene que haber sanidad, que tiene que haber carreteras, que tiene que haber pensiones, etc. El tema es totalmente distinto. Es, devolviendo la responsabilidad a la sociedad civil, podemos tener mejores pensiones, con el mismo coste que tenemos ahora, pasando pauláticamente a lo largo de una generación a un sistema de capitalización, con el coste que actualmente pagan los trabajadores, que entre lo que pagan ellos y sus empresas supera el 35% de su salario, que es una barbaridad. Pueden tener garantizadas pensiones mucho mayores y además sobrarles dinero para mejorar su nivel de vida. Es un tema de medios, no de fines. Porque es que lo que hay ahora es el caos, es decir, es una ilusión de pensar que todo es gratis, la filosofía del gratis total, nos tienen infantilizados los políticos, el ciudadano dice, ah, tengo derecho a esto, y luego se ha cortado el nexo entre la prestación y el coste. En términos de eficiencia el coste es inmenso, y los que salen perdiendo son aquellos más necesitados. Es precisamente porque tenemos que ayudar a los más necesitados, por lo que tenemos que devolver la responsabilidad del bienestar a la sociedad civil. ¡Gracias!